En este proyecto se realizó un contador de cuatro dígitos, el cual puede ser ascendente o descendente. A continuación se mostrará el funcionamiento del programa. En primer lugar se construyeron dos memorias, las cuales cumplen con el papel de fijar los límites superiores e inferiores del conteo, en donde la memoria 2 se encarga del límite superior y la memoria 1 del límite inferior. Ambos límites son fijados por medio de un teclado matricial y su respectivo decodificador. Debido a que el contador es de cuatro dígitos, fue necesario el uso de cuatro contadores a los cuales son dirigidos los datos. Luego los datos van a los comparadores, los cuales fijan el conteo ascendente o descendente. Y habilitan o deshabilitan los contadores. En el caso en el que el estado de los contadores sea mayor al estado de la memoria 2, el conteo se realizará de forma ascendente. Mientras que en el caso en el que el estado de los contadores sea menor el estado de la memoria 2, el conteo se realizará de forma descendente. Y cuando el estado de los contadores sea igual al estado de la memoria 2, los comparadores deshabilitarán a los contadores. Y por último, se encuentra el multiplexor y el decodificador, encargados de tomar los 16 datos arrojados por los contadores y mostrarlos en cuatro displays de siete segmentos. Vamos a mostrar el funcionamiento del contador ascendente, descendente. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los límites que se le van a imponer. Entonces vamos a poner cero y vamos a poner cinco. Después lo ponemos a contar. Entonces va a contar de uno hasta cinco y cada vez que cuente cinco entonces se va a pasar al siguiente display y así sucesivamente. Entonces cuando el segundo display llegue hasta cinco, el tercero se va a encender en uno, como lo vamos a ver. Para el modo descendente colocamos el límite inferior que sería cero y el límite superior que sería nueve y empieza a contar y nos lo ponemos a contar. Entonces va a pasar lo mismo. Va a empezar a contar desde nueve a cero y cuando éste llegue a cero el número de al lado, en el izquierdo va a ir descendiendo y cuando todos los números se completen pues va a terminar el conteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!